¡Hombre! ¡Qué hipotencia! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hipotencia! Bienvenidos todos a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que me están pidiendo mucho, que es las patronas tender una mano al migrante. Ya con el título, ya algo me está diciendo y ya les puedo decir, chicos, que de ser emigrante conozco bastante. Antes de ver el vídeo, les recuerdo suscribiros al canal, que es súper importante para que YouTube siga promocionando este canal. Hoy les vamos a contar una historia de crueldad y de bondad, de injusticia y de generosidad. Fue aquí, en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, México, donde palpamos una de las realidades más dolorosas y al mismo tiempo más inspiradoras que desde que inició Fuerza Latina hemos encontrado. Aquí llegamos en busca de las patronas, un grupo de mujeres que se despierta desde hace 25 años cada día de su vida sin ningún fin de semana de descanso y sin ninguna retribución material a preparar de comer para los miles de inmigrantes que se aventuran en el Tren de la Muerte. ¿En serio? La bestia, como también es conocido este tren, transporta mercancía desde la frontera sur que limita con Centroamérica hasta la frontera norte de México. Pero desde hace décadas lleva en su lomo a miles de inmigrantes que sueñan con sacar a su familia de la violencia que carcome poblados de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala o simplemente hombres y mujeres que sueñan con el mal llamado... ¿Estás diciendo que viajan en el techo del tren? ...sueño americano. En su historial de fatalidades, la bestia registra muertes masivas por descarrilamiento, miles de mutilados que caen de sus techos, violaciones de mujeres, desaparecidos y secuestrados por bandas criminales que someten a los migrantes. Pero en medio de todo este horror, estas mujeres confirman que la bondad existe y que puede ser infinita. Madre mía, o sea que ellas, este grupo de mujeres, son las que atienden a los migrantes que tienen, digamos, algún problema o alguna necesidad, ¿no? Mientras comenzamos esta entrevista, escucho a unas mujeres cocinar en una cocina grande, bellísima, que tienen allá construida. Fue un superfuncionario. Y al lado hay unos inmigrantes que vienen de Centroamérica y alrededor hay unos voluntarios. Y todo eso alrededor de una imagen, de una palabra, de una acción que hoy México, América Latina y el mundo reconoce como las patronas. ¿Quiénes son las patronas? Somos un grupo de mujeres que iniciamos esta labor sin saber a qué nos íbamos a enfrentar, sin saber a qué nos iba a conllevar todo este trabajo que inició en el año de 1995. Dios mío. Un grupo de mujeres que desconocíamos el tema de la migración, no sabíamos lo que existía en otros países, no teníamos idea de cuánta gente estaba sufriendo, de cuánta gente estaba muriendo. Porque en nuestro pueblo no había eso, no se veía, no teníamos idea de lo que vivían los demás. Una mañana de 1990... La importancia de ponerse en la piel de los demás, ¿no? Es súper, súper importante. A ver, yo no he pasado ni un cuarto de las cosas que pasarán a estas personas que se suben al tren. Pero sí les puedo asegurar, chicos, que irte de tu país no es nada fácil, especialmente si estás solo. No es nada, nada fácil. Y que haya unas personas que te estén esperando, que te estén ayudando, es crucial. En el año de 1995, Leonilia Vázquez envió dos de sus hijas a comprar pan y leche para sus hermanas y hermanos. Ellas regresaron sin nada. En el camino encontraron unos inmigrantes que llevaban días sin comer. Madre de 13 niñas y dos niños que ese día se quedaron sin desayuno, recuerda el gesto de sus hijas y el comienzo de esta aventura. Hay una casita por aquí, es furumón más o menos. Ay, mamá, ¿qué vamos a decir? Yo no sabía se enojar, dice. Digo, no, dígame qué cosa fue lo que pasó. Pues que he ido al tren, no lo hice, digo, sí. Dice, nos dijeron que caería en el pan, dice que había días que no habían comido. Y nosotros que saludamos y lo agarraron. Y agarraron las dos bolsitas de pan y a vos le dieron las dos leches. No, sin nada, llegaron. Llegaron, pues estaban en el pantalón el día que yo las iba a regañar. ¿Y usted no se enojó? No, 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 dijo, van sin comer y adivinar a dónde van y quizás de dónde vendrán. Le digo, está bien, está bien. Digo, yo estoy pensando que si vamos a hacer algo, le digo, para la gente que sube, vamos a hacer unos noches. Le digo, y les vamos a dar. Esta madre de familia, con la complicidad de algunas de sus hijas, comenzó a hacer los lonches, como le dicen aquí a los almuerzos, y a salir a repartirlos a la carrilera. Madre mía. Esta familia humilde no dudó un segundo en poner de sus propios y limitados víveres, cocinarlos y disponerlos en bolsas plásticas para saciar así fuera, por un solo día, el hambre de hombres y mujeres que se aventuraban en el tren. La primera vez, nomás hicimos 75 lonches, y no alcanzaron. Y entonces le digo a mi hija esta, estaba casada, pero estaba ya vago. Y allá hizo ella unos, y nosotros acá hicimos los demás. Y ya le digo, cuando venga, oiga, estás teniendo, cuando sirve el tren te vienes. Y sí, estaba pendiente. Y nosotros también aquí, igual, cuando vino, oímos el tren que arribó. Digo, fómate el tren, digo, si ya vienes. Y nosotros ahí, yo un morral de botellas que lavé y que me dé agua. Y que salimos. Y el tren ya venía, y que salimos allá, a la vía. Y cuando salió la cabeza de la máquina, que comenzamos a hacerle señas. Y después el maquinito nos dio, ¿no? Y luego que comía, se iba a ir, se iba a ir, se iba a ir. Y se vino a acabar la vida hasta acá. Salimos con las bolsitas, y yo creo que fue la sensación que nosotros sentimos el primer día que comimos. De verdad. Tengo el alma, vamos. Partido al medio. Partimos ese pequeño lonche. Ustedes me ven hoy aquí, sentada en este estudio, con mi casa, con mis cosas, pero no siempre fue así. Fue una sensación de gusto, ¿verdad? Porque sabíamos que alguien, alguien iba a disfrutar de esos taquitos que lo habíamos hecho con mucho cariño. Y yo me sentía feliz. Y cuando vi yo que no estaba en un foco y faltaba mucha gente, me daba ganas y lloraba, lloraba. Yo porque no le daba llorando. Ay, claro. Y digo, ay, Dios mío, le faltó comida para darse a la segunda gente. Que van sin comer. Dios santo. Que mucha gente puede decir, no, pues yo di comida, sí, pero a veces la forma de dar, ¿no? Nosotros íbamos con mucha alegría, con mucho amor, porque estábamos contentas de que alguien iba a comer esos tacos que se prepararon gustosos, felices, porque no lo hicimos enojados. Estas personas creo que no son conscientes del valor que tienen. Doña Leo, pero usted ya tenía 15 hijos, o 12 en ese entonces. ¿No le parecía suficiente para alimentar? Pues bien, que yo a mí no me costó. Pues yo cobría todo, por Dios. Porque yo no sentí pesado cobría a mis hijos. Cuénteme usted, ¿cómo hizo? ¿Usted cómo hizo para darle de comer? Pues vacas, sí, tenía yo. ¿Cuántas vacas tenía? Tenía yo seis, dando leche. ¿Seis vacas? Yo, este, ordeñaba a las cuatro, en parado yo, a guardar las vacas. Doña Leo. Y las yo ordeñando. Y a mí, Bernarda, y las dos, y la nata, mi camale, y las otras con la leche, a repartir. ¿De dónde sacaron los insumos? Es que hacer 70 y tantos tacos era mucho. ¿De los de ustedes? Lo hicimos, lo hicimos de nosotros, ¿no? O sea, en el 95, pues el producto de la canasta básica era barato. O sea, que vienen haciéndolo hace muchos años. ¿Al día de hoy, chicos, están todavía? Pan, la leche, los fijoles, el arroz, la tortilla. Entonces, pues todo eso nosotros decimos, bueno, pues vamos a compartir, ¿no? De lo que Dios ha compartido con nosotros. Mi hija una ponía frijol, otra ponía el arroz, y yo las tortillas y lo que hacía falta más. ¿Y qué le decía el marido usted con esa locura? No me diría nada. ¿Pero usted sí le contó lo que estaba haciendo? Me gusta mucho la periodista también, ¿eh? Mi señor no le dije. ¿Cierto que usted no le dijo? No le dije nada. ¿Se enteró? ¿Fue por los vecinos? Sí. Pues yo no le decía nada de lo que hacía. ¿Y su marido qué hacía cuando la veía usted haciendo? Sí, que un pan, más cinco veces ya estaba haciendo su vestimiento, para que se fuera. Y ya se iban, y me hicimos a la escuela, y ya yo me quedaba. ¿Haciendo lonches a escondidas? A escondidas, a las doce, ya tenía yo los lonches. Lo que inició como un gesto de solidaridad espontáneo con los alimentos que Leonilia y su familia tenían a la mano, es hoy un proceso riguroso en el que los productos se manipulan, se organizan, se cocinan y se empacan en una dinámica que cuida la calidad de cada insumo y así la salud de los migrantes. Mirando las patronas que hoy convocan a vecinas y amigas, no podía dejar de preguntarme de qué están hechas. ¿Qué había en el corazón de estas mujeres que desde hace 25... Evidentemente están hechas de otra pasta. Como digo yo, de otra pasta. El mirar a los demás, el conmoverse, el intentar ayudar con lo poco que tienen y darlo, eso pasa en muy pocas personas. Cinco años no han desistido un solo día de esta causa. Pues yo creo que hay amor, porque sin amor eso no podría funcionar. Hay amor y está Dios ahí con nosotros. Para mí el haber tenido la dicha de tener a mi padre, a mi madre, para mí grandes ejemplos de vida. La formación que nos han dado, porque la formación, la forma de cómo nos educaron, cómo nos enseñaron, cómo nos enseñaron, cómo nos enseñaron a compartir. ¿Es cierto que ahí está la mayor felicidad? Para mí sí. Para mí el estar aquí después de estos 25 años no ha cambiado mi forma de pensar y decir, ya estoy harta de esto, ya voy a dejar de hacer esto. ¿No lo has pensado en algún momento? No lo he pensado, porque esto es lo que me hace sentir bien. Es algo hermoso lo que yo vivo todos los días. Sin embargo, esta historia de bondad es el resultado de quizás una de las realidades más dolorosas que hoy viven millones de hombres y mujeres, niños y niñas, miles de familias en el mundo. La migración como resultado de la guerra, de la violencia, del hambre, del desempleo. La migración como consecuencia del desespero. ¿Cuál ha sido el momento más difícil desde que inició este sueño y esta ilusión y este trabajo de las patronas? Se nos han caído del tren. Ahora sí los ha mutilado el tren. La primera vez la experiencia que vivimos fue de un niño de 17 años. Venía al tren y salimos a dar de comer. Así como ayer el tren, que cada quien con su reja. Y pues ya vimos que el maquinista le bajó velocidad. Si yo recuerdo en aquel tiempo el tren traía como 800 migrantes. Se comenzaron a bajar los muchachos, a agarrar lonche y a estar pasándolo a sus compañeros. Entonces vimos que los demás que se habían bajado junto con el otro niñito, pues se subieron. Y el niño para mí era un niño porque él seguía dando lonche. Y ya aquí en la área donde damos el agua, aquí es donde salimos a dar de comer, él quiso subirse al tren cuando vimos que lo tiró una vez. Híjole, nunca nos había pasado horas sin nada. Y vimos que se volvió a levantar. Y otra vuelta volvió a levantarse y a pescar de nuevo el vagón del tren. Pero ya vimos que ya no se paró. Dios mío, lo que podemos hacer por desesperación, chicos, por favor. Y ya agarramos y que corre una sobrina mía a ver. Y ella diciéndole, párate, párate. Pero al ver que ya su tobillo, ya nada más quedó el pellejo así guindau, el tren le tumbó todo esto. Y nada más quedaron los pellejos así. Y aquí agarra a mi hermana y que le dice, mijo, que lo abrace, que se lo eche aquí encima. Y le dice el niño, ay, por ahí llámenle a mi mamá que yo creo que me voy a morir. Yo me voy a morir. Y que agarra y que dice, Rosa, no, mijo, tú no te vas a morir. Aquí somos tus mamás, somos tu familia, nosotros, dice. Tú no te vas a morir. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Cual sobrevivió? Sí. ¿Perdió su pierna? Sí, la perdió. En aquellas ocasiones, pues ya teníamos como una red de apoyo de migración de Jalapa, para que esa cuenta de ese seguro de la prótese, pues nosotros con qué la íbamos a pagar. Pero el niño tiene su prótesis y camina. Ah, sí, sí. Magnífico. El niño sí tiene su prótesis y se camina. O sea que cuando se le dio, lo dio de alta al seguro, lo mandaron directo a Guatemala. Y lo han comido los muchachos cuando... Norma, ¿y cómo empieza esto a dejar de ser el lugar de donde salen los almuerzos para convertirse en el lugar donde entran migrantes? Hay veces con esas plantas de los pies en carne viva. Mira, que cuando un migrante llega y pasa ese portón que está en la entrada, desde el momento que entra, es un hermano más, es un miembro más de la familia. Para mí, los hermanos migrantes son mi familia. Es súper fuerte este video, chicos, para mí. ¿Por qué empieza esto a crecer y a convertirse en un proyecto que ya nos vas a contar, tiene una aproximación jurídica de salud? ¿Cómo sucede? Pues yo creo que conforme los años, las cosas se fueron dando y nos fuimos dando cuenta de que teníamos mucho que hacer. No solamente era dar la comida, el dar el agua, sino que se iban a ir presentando cosas que ignorábamos, porque cuando empezaron a llegar personas enfermas, tendríamos que ver el tema de la salud, y empezar a tener esos talleres de derechos humanos que nos estaban invitando y que íbamos. Se hizo muy grande, ¿no? Porque queríamos informarnos cómo poder hacer mejor las cosas sin tener que llegar a la soberbia, a ponernos al tú por tú. No, siempre hemos buscado el diálogo. Tenemos que pensar por los hermanos, que ellos son los que van a necesitar el apoyo en el tema de la salud cuando se nos caían. Cuando se caen del tren por agotamiento, ¿por qué se caen? Muchos de ellos se caen porque ya vienen demasiado cansados, se duermen. Otros porque lamentablemente los avientan del tren cuando no pagan una cuota. Anteriormente había una cuota que tenían que pagar por subirse al tren. Y los avientan del tren. Y los avientan del tren. Entonces, pues era algo así como que decíamos, ¿no? O sea, no solamente sufren el hambre, sino también el cobro, ¿no? El cobro de piso en las vías. Y vas a echar eso, la humillación. Son personas, es que... Humillación, el secuestro. Tantas cosas que ellos viven que uno no puede ser indiferente al dolor. Me enteré por un lugar que todo lo que es la ciudad de Guatemala. Y en pasaje. Y ahí crucé lo que era la parte de México. Y me tocó caminar como dos, tres días. Porque ninguna combi te quiere levantar. Porque saben que eres migrante. Ya vas mal vestido, sucio, todo eso. Tienes que caminar. Llegué a Palenque, reventado los pies. Así echando sangre a los zapatos. Ya no podía ni caminar. En el momento en que uno decide tomarlo, no piensa nada en lo que puede suceder. Hasta después que van en un tren, que mira a los estudiantes que pasan, entonces sí se pone a pensar uno que eso le puede haber pasado a uno también. ¿Por qué qué cosas pasan en el tren? En vez de caer gente, se duermen, se caen, los cortan el pie, brazos, ellos pegan con el golpe, se quiebran. Y uno mira eso que pasa, entonces se pone a pensar que sí, es peligroso. Ah, le avisaron que hay como 300 migrantes. Julia es una de las voluntarias que se ha unido a las patronas. Y es por lo general la encargada de recibir la llamada de una religiosa uita. Es increíble este video. Vale la pena cada segundo de este video, vale la pena mirarlo porque te concientiza de muchas cosas. Cada tres horas del albergue, la religiosa identifica en el tren cuántos migrantes aproximadamente vienen en la máquina. De inmediato y a una velocidad sorprendente se activa un dispositivo. Llegan las vecinas, se prende el fuego, se alistan los alimentos, se cocinan, se les hace control de calidad, se empacan, se organizan estratégicamente en las redes. Los migrantes que están de paso en el albergue se convierten en voluntarios. Y es que es imposible no vincularse a este momento, no tratar de ayudar. Es imposible no llenarse de sentimientos encontrados con el sonido del tren y salir corriendo con las canastas y con la ilusión que ese día un inmigrante sacie su hambre con este fiambre. Como ustedes acabaron de ver, pasó el tren, pues ahora sí de todos los maquinistas, a lo mejor son dos los que no han sido solidarios, no se ponen a pensar del ser humano. ¡Qué impotencia! ¡Me caches en la mar! ¡Qué impotencia! No le bajaron. No le bajaron porque hay trenes que les bajan velocidad. ¡Hombre! ¡Qué impotencia! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué impotencia! Sí, y este maquinista, pues, no se puso a pensar en su familia, porque la vida da muchas vueltas. Él ahorita tiene un trabajo gracias a Dios, pero la vida da muchas vueltas, no se pone a pensar en el prójimo. Toda esta gente que viene en ese tren no sale por gusto, sale por necesidad, porque como ellos nos platican que en su país, pues, no hay trabajo. Y aparte de trabajo hay muchas pandillas que a sus hijos desde muy chicos los comienzan a meter a esas pandillitas. Y si no, y si los papás no dejan, pues, ahora sí a ellos les pegan, los matan. ¡Qué impotencia! Toña, mañana va a valer la pena volver a intentarlo. Ah, no, sí. Nosotros ahora sí, si ahorita la comida se quedó una poca, pues, al otro día mañana se vuelve a dar, porque nosotros ahora sí estamos pensando en que esa persona que trae hambre y que trae sed nos ponemos en su zapato de ellos. Porque, pues, yo tengo cuatro hijos y no me gustaría que vinieran en ese tren. ¿Qué pasó de la hambre? Ya digo que es un don que ellas tienen y es una bendición para nosotros. Y yo, como siempre, les he dicho que Dios las bendiga y que les dé muchos años de vida, porque para nosotros no hayamos palabras que decirles a estas personas. No hay forma de agradecer. No hay forma de agradecer esto. Es que es impagable, es impagable el trabajo de esta gente. Aparte de todo lo que le ayudan a uno aquí también, a las demás personas también que vienen en el tren, porque son los mismos como uno, pues, necesitan todo un vasito de agua. Y con un vasito de agua que a uno le regalen es una gran bendición de Dios. Y yo admiro a las patronas como son, pues, como ayudan, le ayudan a uno. Yo no quiero entrar, Norma, en la historia de ese o esos chicos que ustedes han recogido mutilados, que los llevan a la clínica. Pero yo sí quiero que me digas, si tú crees que aquí hay un componente femenino muy fuerte, quizás si ustedes hubieran sido 15 hermanos hombres, ¿tú crees que este lugar hubiera existido? Nosotros consideramos que si no hubiéramos existido las mujeres, yo creo que esto no se hubiera llevado a cabo. Porque es difícil para ellos interactuar, ¿no? A lo mejor con un año, dos años, pero muchos años no. Y el ser mujer es muy diferente porque nosotros como mujeres, aparte de ser madres, aparte de ser hijas, tenemos un sentimiento más que es el amor, que es somos como una gallina, ¿no? Que queremos abrazar a todos y cobijarlos y que no les pase nada. Porque eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Cada vez que ahorita los que están con nosotros, los que ya se han ido, se van pero se queda uno con ese sentir de que, Dios mío, donde quiera que vaya, por favor, cuídalos, ¿no? Norma, yo quisiera que desde aquí, desde este lugar del mundo donde uno recupera, viéndolas a ustedes, la fe en la humanidad. Este video, chicos, de Fuerza Latina, es espectacular. Este video, chicos, hay que mirarlo, hay que difundirlo, porque no tiene desperdicio para explicar la grandeza de este acto. Te mandes un mensaje a Donald Trump, a todos esos gobiernos que están ignorando los derechos de los inmigrantes, pero también a todos esos hombres y mujeres, jóvenes y niños que nos están viendo y que con una actitud, con una frase, con una palabra, han despreciado un inmigrante que, por lo general, es un héroe en busca de futuro. Yo diría que estos gobiernos lo que tienen que hacer es buscarle una solución a un problema que sí lo pueden hacer. Tienen el poder para hacerlo. De concertar. De buscar, de dialogar, de ver qué se puede conseguir, como lo está haciendo Canadá. ¿Por qué ellos no pueden hacer eso? ¿Por qué Estados Unidos no puede dialogar, verdad, con el gobierno mexicano? Porque tenemos también muchos mexicanos que están allá. ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no tratar de buscar una solución? Mecanismos. Donde todos se vean beneficiados y donde todos tengan algún día que regresar sin temor a decir, son criminales, son delincuentes, porque así es como han tachado a latinos. Los estigmatizan, los estigmatizan. Lamentablemente, ¿no? En todos lados. ¿Qué pide escucharamos o con las patronas o con relación a los migrantes? Hacerle la invitación a todos. A los que nos conocen a través de los documentales, ¿verdad? A los que pueden venir a vivir la experiencia de compartir. Porque aquí hay programa de voluntariado. Aquí hay programa de voluntariado. Pueden venir a vivir la experiencia. Pueden conocer cómo es que estamos haciendo toda esta labor. Y sobre todo agradecer, ¿no? Sobre todo a todas y cada una de las personas que ha aportado su ganito de arena. Porque aquí pueden aportar con la masa, mandando los atunes, mandando rollos de papel higiénico. Mandando frijol, mandando el atún. Escuchar esto, chicos. Porque nosotros en cada lonche siempre va una bolsa de arroz, una bolsa de frijolitos y un atún, tortillas o pan. Y entonces yo digo, todos podemos compartir. Todos, de alguna manera, tenemos algo que dar a alguien. Todos tenemos una patroncita adentro. Todas, todos podemos. Alguien decía, Norma, ¿tú crees que vas a cambiar el mundo con esto? Yo le dije, sí, no voy a cambiar el mundo, voy a cambiar yo. Yo he vivido momentos difíciles con personas que se dicen, ¿verdad? Que son malas, que vienen haciendo... Y cuando los escuchas, te das cuenta que la vida los ha golpeado duramente. Y que muchas veces, ¿verdad? Muchas veces lo único que necesitan es sentirse queridos. Están sobreviviendo. Están sobreviviendo. Entonces, invito a la gente a que se dé la oportunidad de conocer al otro. Porque hoy ya no tenemos oportunidad de sonreírle al otro porque tenemos miedo. Porque el miedo nos está paralizando a muchos, ¿verdad? Tenemos todavía mucho que hacer, pero tenemos que darnos el tiempo. Tenemos que darnos la... Ahora sí, como dice, la idea de decir, yo quiero ayudar, pero no sé por dónde. Buscar, buscar dónde. Y aquí hay un camino. Y aquí está un camino. ¡Fuerza Latina! Chicos, madre mía. Ha sido un vídeo durísimo, pero bello. A la vez de duro, bello. Un vídeo que te deja muchísimas enseñanzas. De que hay mucha gente que la está pasando realmente mal. Y que hay que tender una mano. Estas personas son completamente increíbles. Me saco el sombrero. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias por haberme recomendado esta historia. Esta historia real. Es la realidad de las personas de cada día. Esto está pasando de verdad. Y es tremendo, chicos. Les agradezco muchísimo que estén mirando aquí este vídeo. Les agradezco cada suscripción que me ayuda a seguir creciendo en este canal. Les mando un beso enorme. Y hasta el próximo episodio. ¡Mua!